Hola, soy Mercedes Cebrián, soy escritora, nací en Madrid, escribo poesía, prosa, también algo de ensayo y hago periodismo, y también traduzco. Todo lo que tenga que ver con las palabras es para mí. Estoy en Belgrado unos días y ya pasé aquí una temporada muy feliz, así que es un reencuentro muy agradable y me gusta mucho ver que la biblioteca del Cervantes está llena de libros que yo quiero leer y releer, así que es una oportunidad para recomendar algunos. Aquí hay dos libros que me entusiasman y me alegra mucho que estén en la biblioteca. Son de dos escritoras latinoamericanas que además tengo la suerte de conocer y de haberme tomado cafés con ellas, pero eso es lo de menos, también se puede acceder a ellas sin haberse tomado cafés con ellas a través de sus libros. Uno es La azotea de Fernanda Trías. Fernanda Trías es una escritora uruguaya que ahora vive en Bogotá y allí da clases. La azotea es una de sus primeras novelas, pero ha sido reeditada muchas veces y nos presenta el mundo típico de Fernanda Trías, que es muy inquietante, es duro y los personajes son personas con dolor y angustia. No quiero desvelar tramas, pero así son y transcurre el libro en Buenos Aires. Después, volviendo a Buenos Aires, Argentina, tenemos a María Gainza. Este es su primer libro de ficción, se titula El nervio óptico, ella es argentina. María Gainza también es crítica de arte, entonces está muy vinculada a las artes visuales y de un modo muy natural. Sus críticas de arte no son nada como complejas ni elitistas, sino que llegan al gran público. Entonces, en este libro hay algo de eso, porque es un libro de autoficción en el que se relaciona con obras de arte que hay en Buenos Aires, las visita en museos, etcétera, y mientras te va contando aspectos de su día a día. Este libro ha conectado muy bien con el público y yo lo entiendo, porque es un libro muy cercano y luego lo que ocurre cuando lo lees es que también quieres escribir como María Gainza. Las manos pequeñas de Andrés Barba es una novela bastante cortita, voy a mirar cuántas páginas, 108 páginas, pero en ella se condensa mucho el universo de Andrés Barba, que es un novelista español, también ha escrito libros infantiles y algo de poesía y ensayo, pero sobre todo es un gran novelista clásico, diríamos. Andrés Barba es muy bueno creando personajes infantiles, de hecho este libro trata sobre unas niñas de un orfanato y que genera él un mundo inquietante, porque tiene mucha facilidad para conocer bien a los niños y sus reacciones. Él tiene muchas otras novelas sobre familias, son más bien sus temas, las familias, la infancia y este libro es muy inquietante y yo creo que podría salir de aquí una película un poco de, no sé si de terror, pero sí un poco de inquietud psicológica. A Horacio Castellanos Moya, que es un escritor del Salvador, lo conocí en persona hace unos años en Madrid porque le hicieron un homenaje en Casa de América. Yo participé hablando sobre sus personajes y las voces de sus personajes. Lo que más me interesa de su obra es que es la obra de un escritor en el exilio, digamos, él vive ahora en Estados Unidos y también se ha movido por otros países, entonces habla mucho de personajes salvadoreños en el exilio y tiene como sagas de personajes y familias, de manera que si quieres, como lector, quieres ir siguiendo, pues por ejemplo, a la familia Aragón, que es una de las familias ficcionales que él ha creado, la puede seguir en distintos libros. Aquí en Moronga aparece uno de los personajes, luego hay otras familias de ficción y personajes a los que se puede seguir. Moronga transcurre en Estados Unidos y relata muy bien la inquietud de las personas que no acaban de adaptarse en el país de acogida. Después acaba de publicar uno que también podría ser la continuación de este, donde el personaje principal está en Suecia y también tiene una vida dura, le cuesta adaptarse. Creo que es un libro y es un autor que plasma estupendamente las inquietudes de las personas que se sienten fuera de su entorno. He elegido esta antología de poesía chilena del siglo XX porque Chile tiene unos poetas extraordinarios y unas poetas extraordinarias también. Tiene premios Nobel, como sabemos, Gabriela Mistral. En este libro no aparece Gabriela Mistral porque empiezan más tarde, digamos, los poetas que recogen aquí son los nacidos a partir de los años 20 o del siglo XX o finales de 1910. Por ejemplo, grandes poetas como Nicanor Parra, que es un poeta muy divertido, chileno, muy especial, es el creador de la antipoesía. Gonzalo Rojas, que es un gran poeta de amor, sobre amor, pero nada cursi, nada embelesado, sino es como divertido y también pude escucharlo en directo, leer, es una experiencia increíble, si alguien puede ver algún vídeo. Enrique Lin, superpoeta chileno de versos largos, me entusiasma. Después hay otros ya más jóvenes, como Jorge Teller y Óscar Han, que está vivo, Omar Lara, y poetas, mujeres como Cecilia Vicuña y Elvira Hernández. Y después el gran Raúl Zurita, que es un poeta y también tiene algo de narrativa chilena, que tiene una voz muy especial. Es cierto que en los poetas lo bonito es escucharlos recitar, pero a falta de eso, pues podemos leerlos aquí, en esta superantología, que creo que ha inspirado a muchos otros poetas de habla hispana. Este libro es un poemario de Olvido García Valdés. Es una poeta española que ha tenido el Premio Nacional hace unos años y justo ahora ha recibido otro premio muy importante, que es el Premio Reina Sofía de Poesía en Español. Olvido García Valdés es una excelente poeta, para mí es el referente de las poetas españolas vivas, aunque haya otras, y su escritura es muy intimista y muy lírica, y además también escucharla hablar es maravilloso y escucharla recitar. Y yo creo que una vez que se le ha escuchado recitar, cuando luego después en casa o en soledad lee sus poemas, oye su voz por dentro. Creo que es una poeta esencial en lengua castellana y que hay que leerla. Y por suerte aquí hay un volumen de poemas bastante extenso para poder disfrutarlo. Este libro es una maravilla, porque por un lado contiene los textos de Ramón Gómez de la Serna, que es un escritor de vanguardia español, que se exilió después en Buenos Aires y entonces tiene como una doble vida trasatlántica, pero las fotografías son de Carlos Saura, el director de cine. Obviamente no son de la misma época de la que nos narra Gómez de la Serna, pero es un gran complemento, es como una pareja de baile perfecta. Aquí Ramón Gómez de la Serna nos habla del rastro, que es el mercado de pulgas, el mercadillo madrileño que sigue vivo los domingos y tiene un ambiente maravilloso y recomiendo a todo el mundo que pueda ir a Madrid, que se quede un domingo para ver el rastro, para experimentar el rastro. Y entonces tenemos las impresiones de Gómez de la Serna, que era un hombre súper imaginativo, de hecho creó un género literario muy breve, que eran las greguerías, con humor. Entonces este imaginario de Gómez de la Serna se combina con estas fotografías en blanco y negro de Carlos Saura, posteriores, que muestran un rastro, bueno, un poco caótico, pero esa es la gracia del rastro y de las fotos de Carlos Saura. Así que creo que este libro es una joya para pasar un rato agradable leyendo y también viendo sus fotografías. También podéis encontrar aquí en la biblioteca del Instituto Cervantes de Belgrado libros míos. Tenemos tres por ahora. Este es un libro de relatos con algunos poemas dentro. A mí me parecía que no había problema en mezclar géneros, ¿por qué no tener relatos y poemas dentro de un mismo libro? Y esto hay en El malestar al alcance de todos. Son textos sobre las vidas cotidianas de las personas de Occidente, más o menos, algo así podría ser, con distintos personajes. Y después tenemos El genuino sabor, que es un libro sobre vivir en el extranjero. Una protagonista que vive en distintos lugares y trabaja para España. Y cómo es también esta sensación de desarraigo y de tener como que empezar la vida de nuevo cuando vives fuera. Después está también La nueva taxidermia. Son dos novelas cortas, con distintos personajes, donde se habla un poco de lo difícil que es salir al mundo, a la vida cotidiana y actuar para los demás, que al final es un poco lo que hacemos cada vez que salimos en nuestro día a día a la vida. Y me gustaría también hacer entrega hoy de otro libro más para el Instituto. Este libro mío se publicó en 2022, en enero. Se titula Cocido y violonchelo y es una crónica del aprendizaje de un instrumento musical, el violonchelo, a cargo de una mujer de cuarenta y muchos años, que soy yo. Es un libro autobiográfico, no sólo trata de mi aprendizaje del violonchelo, sino que está lleno de reflexiones sobre qué es aprender, qué es dedicarse a los placeres vitales, en mi caso la música y también la comida, que es algo que todos hacemos comer, pero no reflexionamos quizá lo suficiente sobre ello. Y en Cocido y violonchelo está todo eso y me gustaría entregarle un ejemplar al Instituto Fervantes a la Biblioteca Belgrado para que lo tengan.